¡Verdad La Oña! Faltan minutos nomás para alejarme de ti Y mi corazón presiente que tal vez no volveré Abrazándome de días yo siempre te esperaré Aunque estés lejos de mí yo nunca te olvidaré Ilusionada llegué, calles, plazas recorrí Buscando una nueva vida de mi patria me alejé Empleada, artesana, cantante y jardinera De todo yo trabajé hasta lavaplatos morir ¡Verdad La Oña! Al pasar mucho tiempo tan sola me sentía Otro amor yo me encontré que llenó mi soledad Con ese loco corazón un gringo yo conseguí Ya no soy solteridad, me casé y tengo visa ¡Verdad La Oña! Pero quiero que tú sepas que no pude olvidarte Hoy estoy divorciada, sin visa me quedaré Escuchando estas canciones tu patria recordarás Te llevo en mi corazón, un día regresaré ¡Verdad La Oña! 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 ¡Verdad La Oña!